En vivo sigue la mejor forma. Anoche me soñé que te robas la dispeta. Le corté el sonido a una vieja y me comí de una tripleta. Le metí un par de mis pesos y quebré la lotería primera. Y anoche amanecimos bebiendo robo y cerveza. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Explíqueme, ¿qué es esto? Sí, dime, ¿qué es esto? Tengo unos invitados muy especiales aquí. Y usted viene como a agriarme el momento. No, no, pero yo tengo que venir donde estés porque yo tengo que expresarme. ¿Oíste? Sí, sí, también. Vamos a hacer el micrófono ya. Sí, sí, oye, es de los dos. Mira, antes de, porque nos vamos de fin de semana. ¿Se van para dónde? De fin de semana. ¿Quiénes? Yo y una enamoradita. ¿Y quién? Una enamoradita. ¿Y la doña de la casa? Espérate tranquilo, gracias a Esle Rentacal. ¿A quién? A Esle Rentacal, ya que tú nos das cuarto. Esle Rentacal. Yo le tiré la vaina para que me preste la dispeta. Ah, pero espérate. Ah, mira ahí, en Esle Rentacal. 809-495-5849. O sea, que esa publicidad está autorizada por el compadre Claudio Concepción. Es Claudio de los míos, claro. Autorismo. Sí, mira, vi a Leonel ahí diciendo que la constitución hay que respetarla. Ajá. Ajá. Y que a Abinader, que no te... ¿A quién? A Abinader, que hace su resiliencia. El presidente Abinader. Sí, se queda por la resiliencia. ¿Por la qué? ¿Relegirse? ¿Cómo es? ¿Que quiere ir de nuevo? ¿Cómo que...? Relección. Relección, relección. Ah, que quiere ir de nuevo. Exacto, y Leonel dice que hay que respetar eso, que no, que usted tiene que poner un vaina de gobierno para que le vaya bien. Ajá. Oíste, entonces yo no voy de acuerdo con eso. Lo que a mí me está partiendo el alma es, Fabián. ¿Qué? Gracias a Dios que hay una gente de Nueva York aquí que me van a castigar con 100 dólares. ¿Quién quiere...? Espera, ¿cómo es la cosa? Padre. No, bien, saluda a Max Pérez Jiménez. ¿Ya usted quiere multarlo con cuánto? Con 100 dólares. Con 100 dólares. Con 100 dólares. La mejor voz de Nueva York. Ajá. Sí, que den el 4% a esta gente para que le pague a esta gente. No están comiendo. ¡Me voy para Nueva York! ¡Me voy para Nueva York! ¡Me voy para Nueva York! Yo no voy a decir nada. Venimos ahora. Está bien. ¿Cuál es el mejor y el Cibao? Ajá. ¡Me voy para Nueva York!